Gracias. Empezamos contigo, Vladimir. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Vladimir García de 2DN. Preguntarte, bueno, ¿cómo va ese tema del equipo de volver a enfocarse, reenfocarse en lo que es la Liga MX? Fernando, después de esta experiencia que tienen en Leaks Hub. Bueno, buenas tardes. La verdad que bien, muy bien. El equipo ya descansó unos días. Ya está con la cabeza puesta en lo que es el partido del fin de semana. La verdad que con la mentalidad, obviamente, de volver a la senda del triunfo. Creo que el equipo lo necesita. No tuvimos el mejor arranque quizás en el torneo, pero tampoco fue malo. Entonces, seguir mejorando como equipo y, bueno, obviamente estar lo más arriba posible en la tabla. Gracias, Juan Carlos. Buen día, Fernando. Juan Carlos Jiménez, del periódico El Norte. Fernando, ¿es eso quizás lo que necesitaba o necesita este equipo? Un descanso, unos días y empezar a retomar las bases para empezar a mostrar ese nivel que lo vimos en la liguilla y que sabemos que tiene este equipo. Como dices, a lo mejor no fue el mejor inicio, pero no los resultados tampoco habían sido tan malos. Sí, sin duda. Bueno, fueron tres semanas. La verdad que un poco intensas para el equipo. No habíamos tenido un buen descanso o tampoco una buena pretemporada porque volvimos y enseguida jugamos el campeón de campeones. Entonces, fue todo seguido. Creo que el equipo lo necesitaba mentalmente, más que nada. Y, bueno, ya apuesto en lo que es el torneo y todo lo que se nos viene por delante. Javi. Gracias, Alex. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hace algunos días, Pep Guardiola hacía una reflexión acerca de ustedes, los jugadores, ¿no? Que se les está forzando mucho en el tema de partidos, de contratos para que ustedes aparezcan en la cancha, tanto en Europa como en América. Ahora se da acá en México y Estados Unidos este torneo en el que es una serie de partidos en un periodo muy corto. ¿Crees que se está ocurriendo esto, que consideran algunos en Europa, de que a los jugadores se les está exigiendo de más, con poco periodo de vacaciones, con cada vez menos días de recuperación para los partidos? Porque sí se cumplen las horas de recuperación, ¿no? Pero no cuentan los viajes que al final de cuentas en esta ocasión o en este torneo terminaron siendo de tres, cuatro, cinco, seis horas, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, ha sorprendido, ha llamado un poco la atención el tema de las lesiones últimamente. Vamos acá, Madera, por la duda. La verdad que es un tema complicado, delicado, pero bueno, creo que a nosotros amamos esto, nos pagan por esto. Sí, quizás suena un poco como excusa el tema de los viajes, como lo decís vos. Nos tocó ahora a todos los equipos mexicanos viajar y estar cada dos días yendo de ciudad en ciudad. Entonces, es un poco complicado, pero bueno, es el trabajo de nosotros, digamos, y tenemos que adaptarnos a lo que nos acatan. Últimas dos preguntas, Roberto. Hola, Fernando Roberto, Flor de Multimedios. Preguntarte en ese sentido, ¿cómo está hoy el plantel en cuanto a la recuperación física? El partido afortunadamente se fue hasta el domingo, iban a jugar en viernes originalmente. ¿Qué tanto está el plantel físicamente apto como para encarar ya lo que se viene? Porque Tigres arrancó con, no perdiendo, pero tiene dos empates y un triunfo. Y obviamente, pues el campeón siempre se le va a exigir de más, ¿no? Bueno, buenas tardes. Sí, sí, como lo decís tú, creo que se nos va a exigir por lo que demostramos en la liguilla anterior. Eso es algo normal, pero el equipo está muy bien mentalmente, físicamente. La verdad que, bueno, como lo dije anteriormente, nos vinieron muy bien esos cuatro o cinco días de descanso que nos dio el cuerpo técnico para poder despejarnos, pensar un poquito en el descanso, en apartarnos de lo que era el gasto mentalmente, de lo que fue el tema de los viajes, estar lejos de la familia. Hoy el equipo está muy bien y, como lo dije, preparado ya para lo que se viene, que es muy importante. Última pregunta, Tello. Gracias, Alex. ¿Cómo estás, director Tello de ESPN? En lo individual, ¿cómo te sientes tú? Te hemos visto una evolución dentro del equipo, jugando en diferentes posiciones, pero ¿cómo estás tú jugando como media punta? Llegaste al equipo, te tiraron más por la banda. Hoy detrás del delantero, hemos encontrado que te angulas muy bien para incluso finalizar las jugadas, pero ¿te sientes cómodo ahí? Ahí, en esa posición, puedes marcar, quizás nos quedamos con ese gorriarán que marcaba una gran diferencia en un equipo como Santos Laguna, eras el referente ahí. Quizás es más difícil ahora un equipo plagado de estrellas brillar como brillabas en Santos Laguna. ¿Estás cerca tú de encontrar tu mejor versión o no te podemos comparar con ese de Santos Laguna? Gracias. Buenas tardes. Bueno, la verdad que me vengo sintiendo mucho mejor. Obviamente que fue para mí, fue un semestre un poco complicado el anterior en lo emocional y obviamente que me terminó afectando quizás un poco en lo deportivo, pero vengo de menos a más. La verdad que me siento muy bien, muy cómodo en cualquier posición. Como lo decís vos, estoy en un equipo, en un plantel lleno de estrellas. La verdad que me siento muy cómodo con cada uno. No pretendo, lo dije el primer día, no pretendo venir a hacer el mejor, sino aportar de donde me toque, aportar de mi granito de arena para que el equipo se vea mejor, para que podamos conseguir logros importantes, para seguir conquistando cosas y a medida que al equipo le vaya bien, a mí me va a ir bien. Entonces creo que es un tema de jugar en equipo, de apoyarme en ellos y obviamente que el equipo y el nivel va a subir colectiva e individualmente. Muchas gracias, muchas gracias Fernando. Muchas gracias.